3 de la tarde con 46 minutos, mucha atención a este informe especial desde la Corte Suprema de Justicia ha finalizado a esta hora el Pleno de los Magistrados, donde han designado un juez para conocer la causa contra el diputado Mario Pérez y también han designado un juez para la extradición de David Elías Campbell. Vamos de inmediato con Luisa Nariva a la Corte Suprema de Justicia. Buenas tardes compañeros, así es, ha finalizado ya este Pleno programado para este día por parte de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Dos resoluciones importantes se han dado en el mismo, se designa juez para que conozca el caso que se presentó por parte del Ministerio Público en contra del diputado Mario Pérez y también sobre una nueva solicitud de extradición en este caso en contra de un ciudadano hondureño que fue traído hace unos días desde Nicaragua y que enfrenta un proceso judicial en el país y que está siendo solicitado en extradición por parte de Estados Unidos. Hablamos del señor David Elías Campbell. Si nos comenta el licenciado Melvin Duarte, portavoz del Poder Judicial. Muchas gracias, buenas tardes. En efecto, así es, hace algunos minutos ha concluido este Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia en la cual se han abordado dos puntos. El primero de ellos, la designación del expediente en la causa instruida en contra del ciudadano Mario Alonso Pérez López por la supuesta comisión del delito de amenazas en perjuicio de un empleado de seguridad en el Congreso Nacional en incidentes que hemos conocido en días anteriores en los cuales él se vio involucrado. Este expediente será conocido para la tramitación de la etapa preparatoria intermedia del proceso actuando como juez natural la magistrada Francisca Villela y asimismo se ha designado igualmente la Corte de Apelaciones para el conocimiento de cualquier incidente que se pueda presentar durante esta etapa y la misma está conformada por las magistradas Annie Belinda Ochoa, Odalis Nájera y Rubenia Galeano. En el otro punto que fue abordado por el Pleno de Magistrados de Corte Suprema de Justicia esta tarde es la designación de juez natural para el conocimiento del expediente según nota verbal 845 presentada por Estados Unidos y que fue remitido solicitada específicamente por el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York el cual solicita la detención provisional del ciudadano hondureño David Elías Campbell Licona por la supuesta comisión de cuatro delitos que tienen relación a la conspiración para el crimen organizado el tráfico de drogas y delitos cometidos con ametralladoras. El ciudadano Campbell Licona, como hemos conocido públicamente, ha sido sometido igualmente a un proceso en territorio hondureño por el delito de asociación ilícita después de que fuera entregado por las autoridades nicaragüenses. ¿Todavía no hay fecha para ambos procesos, abogado? No, todavía no. Apenas se acaba de hacer esta designación. Ahora lo que corresponde es por parte de las secretarías correspondientes es remitir a los funcionarios judiciales toda la documentación a fin de que tramiten lo que corresponde en esta primera fase del proceso. Muchas gracias. El abogado Melvin Duarte, director de comunicación del Poder Judicial dando detalles sobre este pleno que se ha desarrollado y en el cual se han tomado estas dos determinaciones. Con el apoyo en cámaras de Alan Godoy, regreso con ustedes a estudios principales. Gracias a Luis Sanario.